Días de lirios y rocas Relatan mi confesión Una semana de siete años Recaba tu bendición Lunes, iniciamos nuestro viaje Explorando sin fingir Conociéndonos, quebrando recelos Prometiendo confluir Martes, sobre nubes planeamos Custodiarnos sin temblor Y un espíritu celeste llamaron En un monte nos surgió Miércoles, un concebido ángel Cayó exhalando un adiós Nublando nuestros deseos Arrojando una aflicción Historias de una semana Rememorándonos Historias de una semana Promulgando nuestra unción Jueves, un brusco cambio de aire Hacia la selva Madrid La acelerada Cuna de artistas Que ha sido nuestro perfil Viernes Doble salto a la pantalla Tú con libros Yo con niños Desembainando fuerte tus ansias Esgrimiste aquel hechizo Sábado Los secretos pronunciados Y una alegría veraz Y un pequeño corazón inmenso Regalo complicidad Domingo Regreso a la tierra Que en buena hora Nos vio nacer Boteando pasado presente Y un futuro en que creer Historias de una semana Historias de una semana Rememorándonos Historias de una semana Promulgando nuestra unción Historias de una semana 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 Historias de una semana